Misteriosa desaparición del antiguo jefe de la Agencia Nacional de Seguridad Búlgara, Petko Sertov. Según la denuncia de su mujer, el antiguo espía está en paradero desconocido desde el viernes. Fue visto por última vez con su vehículo en el centro de Sofía. Al parecer sacó algo de dinero de un banco. La policía ha activado el protocolo habitual para su localización.